Hola que tal gente de youtube, aquí Arcananale trae una nueva batalla, esta batalla viene a ser en contra de AJ, vayamos a ver al equipo, por su parte tiene a Fortress, a Infernave, Sceptile que vendría a su Mega, tiene a Peraligator, también tiene al Togekiss y por último a su Weavile por mi parte, tengo a Volcanion, Gliscord, Vidrill, Mandibus, Assop y por último a mi Ryko, un equipo bastante ofensivo por ambos lados, tengo uno o dos Pokémon que son, o tres que son débil simplemente al ataque de Weavile, entonces si más que recibas es el momento de empezar la batalla y empiezo por enviar a mi Volcanion, mientras que él va a enviar a su Fortress en vez de usar Steam Eruption, voy a usar el Flamethrower, ya que es un golpe super efectivo en cuanto a su Pokémon, pero bueno, envía a su Togekiss, le hago un daño regular pero más o menos voy a hacer un cambio, prediciendo que va a usar un Tunnel Wave, porque mayormente los Togekiss que salen siempre usan el Tunnel Wave, así que envío a mi Gliscord, ya que es tipo Tierra, no le va a hacer nada, aprovecho para usar un Knock Off, ya que para quitar el objeto que vendría a ser el Left Towers, y así es, le quito ese objeto aquí, voy a llamar a mi Pokémon, a mi Gliscord, porque ya sé que como ya usan el Master Club, aumentando su ataque especial a más 2, así que gracias que regreso a la Pokébola, voy a enviar a mi Volcanion para ver qué tipo de ataque va a usar, usa el Earth Flash, que no es suficiente para eliminarlo, pero hace un buen daño, mientras que le aprovecha para usar el Rush, y bueno, simplemente yo voy a usar Steam Eruption, para ver qué tanto es el daño que estoy causando, y bueno, no es mucho, casi el, el hago el mismo daño que causé con el, casi con el Flamethrower, así que un siguiente Earth Flash, termina por debilitar a mi Pokémon, envío a mi Vídeo aquí, eh, para, voy a, voy a mega devolucionarlo, pero predeciendo un cambio, voy a usar el U-Turn, ya que es, es, bueno, no es efectivo en contra de Trollies, más o menos, el predeciendo que yo, yo iba a usar un Poison Shop, pero bueno, le, el U-Turn no es efectivo en contra de, Fortress, lo aguanta bastante bien, aprovecho para usar mi Raikon, Mientras que recupera puntos de salud, a los, por los Leftovers, eh, bueno, eh, yo aprovecho por usar Homemind, aumentando mi ataque especial, y mi defensa especial, estando más uno ahora, mientras que, veamos que es lo que va a usar, y es, lo más, es lo más obvio que va a usar el Cerro, obviamente, el Fortress, eh, su, 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 la parte de su trabajo, es poner las piedras en el campo, del enemigo, así que aprovecho para usar un Poison Shop, es un golpe crítico, le, no es, digo, suficiente para debilitarlo, envío a mi Clashcore, mientras que él, eh, va a enviar a su Weavile, así que, no sé si puede aguantar muy bien, un ataque de Weavile, ya que mi Clashcore, en sí, tiene, buen HP, buena defensa física, él aprovecha para usar, el Icicle Crash, y termina por, debilitar, a mi Pokémon, así que envío a mi Mandebus, a esta sí, sé que mi Mandebus, si lo puede aguantar, sin ningún problema, él usa nuevamente, Icicle Crash, super efectivo, en cuanto a mi Mandebus, pero causa un golpe crítico, eh, había ocurrido el daño, anteriormente, y mi Mandebus, si lo pudo aguantar, sin ningún problema, ah, bueno, aprovecho para usar U-Tron, en cuanto a la Weavile, eh, no es suficiente, para debilitarlo, y si hubiera aguantado, con mi Mandebus, hubiera aprovechado, usando un Foul Plate, poder eliminarlo con U-Tron, de mi Assault, pero bueno, ya no es así, eh, él falla su Icicle Crash, eh, con mi Raikor, puedo debilitarlo, con, usando un Ball Switch, mientras que él, prefiere quedarse aquí, usando Icicle Crash, mi Ia Raikor, aguanta con 11 puntos de salud, y bueno, y, eh, ese golpe crítico, al empiezo, fue de, una, un poco de importancia, porque si no, mi Raikor no hubiera sufrido tanto daño, eh, entonces, aquí con mi Raikor, me decido quedarme, porque en sí, simplemente está casi debilitado, si lo cambio, lo vuelvo a poner en el campo, se va a caer debilitado por, las T-Box, el aprovecho para usar Substitute, quizás, prediciendo un cambio, o, no sé, que no tenga, quizás, pensé que no tenía un ataque, que es perfectivo, en cuanto a su Pokémon, pero tengo poder oculto, y hielo, que, eh, es suficiente para, derrotar a su Substitute, así que esta vez, él va a decidir atacar, usando el PICAT-Bain, el Raikor va a caer debilitado, no hizo mucho, en esta batalla, ahora, aprovecho para usar a mi V-Rail, eh, esperando que yo, sea, más rápido, que su Substitute, aunque ambos tenemos, este, la misma velocidad, llegando, en, velocidad aquí, su perfectivo, el PICAT-JAP, cae debilitado, el Substitute, ahora va a enviar, a su Infernave, y, bueno, en la mayoría que todos sabemos, es que, Infernave, tiene, Focusage, pero, aquí, pasa que no es, pero, solamente queda pelariguero, y le queda todo, aquí, si, digamos, son una, una muralla, bastante buena, aprovecho, usando Poison-Jap, no es suficiente, para debilitar a mi Pokémon, digo, para debilitar a su Pokémon, pero el Crunch, si debilita mi Vidril, si, en si, mi Vidril es, muy frágil, eh, simplemente aprovecho para usar, el, Psychic, suficiente, para debilitarlo, el último Pokémon, que le queda, viene a ser, el Togekiss, uso Psychic, eh, no va a ser suficiente, para debilitarlo, eh, simplemente, ya, tiene la batalla, asegurada, pero, lo que va a hacer, es, simplemente, es usar, así, Thunder Wave, Rules, Earth Slash, y, simplemente, aquí, ya, se acaba la batalla, y no tengo mucho que hacer, aquí, lo único que lo puede hacer, es que, quizás, que me salga un Psychic, le va a hacer la defensa especial, pero, no va a ser así, él aprovecha para usar, eh, la Thunder Wave, y ahora, sí, como le dije anteriormente, él va a usar, el Rules, pues, siguiendo usando Earth Slash, es, es un Pokémon, fastidioso, porque, simplemente, va, a, beneficiarse, con su, con su habilidad, del Serenity Grace, simplemente, no tengo nada que hacer, aquí, él aprovecha para usar, Earth Slash, mi, Azarka, es debilitado, y esta va a ser la batalla, en contra de Jay, espero que, les haya gustado, la batalla, aquí, se despide, Arcade Nine, nos vemos, hasta la próxima, y, Bye.